Muy bien, buenas tardes. El gusto, como siempre, de saludarlos, Caro y Pepe. Hoy equipo completo. Equipo completo. Carolina, un placer como siempre. Y con Pepe Irasabal. ¿Cómo le va? Estuvo un fin de semana, me parece, Nico. Estoy entrometiéndome en un clásico que es el pase entre Irasabal y Naros Boles. ¿Están hablando de fútbol? Sí, claro. Inauguró pantalla y contribuyó un fin de semana. ¿Qué le parece? Y ya lo vamos a agarrar a ustedes, pero es de visita, ¿no? A domicilio, a domicilio. Exactamente. ¿Se van a pelear ustedes como con Nano? No nos hagan ir. Nano, vamos, no vamos. Hay que mantener la línea. Pero no me hablen solo de fútbol, que hoy empieza también la liga, hoy empieza el básquet con todo, así que toda la emoción y el corazón puesto en que, bueno, por suerte, sin público, pero va a poder empezar este campeonato que también es muy importante para muchos uruguayos. Por supuesto, por supuesto. Claro que sí, claro que sí. ¿Les contamos, les parece lo que tenemos para hoy? Dale. Por ejemplo, vamos a estar hablando acerca de este tema. Como lo saben, diputados del Frente Amplio están pidiendo la renuncia del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, por estos sucesos que pasaron en la Plaza Sereñi. Es por eso que vamos a estar en contacto con Gabriel Otero para que nos cuente más detalles acerca de esta solicitud. Sí, visión política, ¿verdad? Porque el Frente Amplio está pidiendo, algunos legisladores, hablando de la renuncia de Jorge Larrañaga, un pedido político. Vamos a estar con Solea Sánchez, coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migración, para conocer cómo está la dinámica de ingreso de extranjeros al Uruguay y su habilitación, que es un tema obviamente muy importante por la situación de pandemia, la situación sanitaria. Pepe, ¿cómo estás vos para el nado? Nada. 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 Yo, al ver los almuerzos del sábado, me puedo hacer una idea de que capaz que no. No empiece a contar intimidad a los almuerzos del sábado. Lo prendió fuego, lo prendió fuego en el asado. Así nomás, ¿eh? Los sábados a la noche, pero se come acá, se come en equipo. Claro. Durante toda la guardia observábamos los almuerzos opíparos de... ¿Usted, Carolina? No, 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 no practico la natación, digamos. Pero bueno, algo nado. Plotamos, yo soy privoto. Algo nado. Ya está algo. Bueno, vamos a estar, porque Mariano Romano va a estar de visita en una clase de natación de aguas abiertas allí en Playa Malvín. Sí. La verdad que es muy lindo todo lo que puede ser la ciudad de Montevideo, particularmente, toda la costa uruguaya, pero la ciudad de Montevideo para hacer actividades vinculadas al agua, deportes náuticos, natación, a veces me parece que no lo aprovechamos del todo. Es verdad. Por ejemplo, Pepe Irasaba no lo aprovecha, podría hacerlo. Pero ahora va a arrancar, porque en realidad este grupo, que es el equipo Hintz, empezó este sábado. Sí. Es que no le dio tiempo. Y en polémica en el bar hace pocos días hubo, digamos, uno de los programas con mayor repercusión cuando Cacho Vidalín, el intendente de Durazno, declaró que él era gran nadador y, bueno, se lo vio allí con una zunga en una piscina recientemente inaugurada en Durazno. Así que, bueno, yo lo planteo así nomás. Puede ser el segundo tiempo de... Usted lleve el cisnes ese rosado que tiene con el piquito y vamos, y vamos, y vamos. También, pero rápidamente les cuento, tenemos a Lucía Soria que hoy cocina el Causiles y también vamos a estar hablando con nuestro meteorólogo, uno de nuestros meteorólogos principales, sobre cómo se viene el resto de la primavera, así que si les parece, los invitamos a quedarse con nosotros. Con mucho gusto. Abrazo grande para los dos. Chao, que disfruten la jornada. Chao, chao. Y usted no dijo si era buen nadador. No, muy mal nadador. Muy mal. Muy mal nadador, pero me encanta y me encanta. Admiro mucho a la gente que hace deporte náutico y que nada, bien. Para lo que le veo, sí, buena baña, es para elegir productos uruguayos. Claro que sí. Por supuesto, porque la industria uruguaya es la que nos da el camino a todos. A la hora de comprar siempre busco productos uruguayos porque defiendo la economía y mi país. Tenemos productos de calidad y además muchas empresas nacionales que se esfuerzan día a día para darnos lo mejor. Por calidad, por precio y porque son uruguayas, elegí lo nuestro y porque somos uruguayos. Estas empresas apostaron por vos. Queso rallado artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos, herradura, fuertes y resistentes y masa madre. Sanas delicias para todos los momentos del día. 25 minutos nos separan de las 3 de la tarde. ¿Cómo se va la tarde, señor Nicolás Lucic? Se va, pero hoy tenemos tanta cosa que creo que va a ser muy entretenido. Y bueno, después de los episodios que sucedieron allí en Plaza Seren y esa plaza tan linda, la verdad, que tiene Montevideo hace ya algunos años, capaz que algunas décadas, esa intervención urbana que mejoró muchísimo ese barrio. Allí hubo un episodio en el que intervino la policía por una aglomeración de gente. Y bueno, hubo varias lecturas a nivel político, yo diría de las más diversas. Desde el gobierno se defendió la acción policial, se señaló que se detuvieron personas, que no hubo ningún herido, ningún problema, y que sí fueron lastimados 3 funcionarios policiales. Desde algunos movimientos sociales, por ejemplo el bloque antiracista, y desde el Frente Amplio la visión es distinta. Es una visión crítica. Y vamos a recibir ya al diputado Gabriel Otero, del Frente Amplio de MPP, para que nos dé su punto de vista, porque esta tarde justamente el Frente Amplio se va a reunir para tomar posición sobre este asunto. Otero, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal muchachos? Muchas gracias por la invitación. Un gusto. ¿Cuál es su visión respecto a lo que sucedió allí, en la Plaza Libre Seren y en particular, cuál es su postura respecto a la situación de Jorge Larrañaga, el ministro del Interior? Bueno, es de suma preocupación, ¿verdad? En realidad lo que pasó en la madrugada del domingo suma a la preocupación latente que teníamos desde la campaña electoral, cuando se plantearon determinados perfiles y lineamientos en políticas de seguridad, que tenían más que ver con la represión dura y dura. Luego, instalado el gobierno con la ley de urgente consideración, ahí los artículos que se presentan claramente van en contra, no solamente de los piquetes que pueden ser de una movilización sindical, como lo dijimos en su momento en sala, y se lo preguntamos también al ministro de Trabajo, cualquier tipo de aglomeración puede ser lógicamente tratada con este mismo artículo y efectivamente, lamentablemente, es así. Lo que sucedió el domingo no era otra cosa que lo más común en todo Montevideo, y sé también que en el interior del país. Era una comparsa que se juntó, unos 150 más o menos participantes, hombres y mujeres, en un espacio público que alberga más de 1.500. Y ese es un punto que no lo ha dicho nadie, pero el Parque Liber Serenny alberga más de 1.500 personas tranquilamente, se han hecho actos políticos, se han hecho actividades culturales de todo tipo ahí. Entonces había 150. Lo otro que se plantea es que hubo denuncias por parte de los vecinos al 9-11. Si hubo denuncias, muy bien, hay que concurrir, porque si un vecino hace una denuncia, se debe concurrir. Ahora, ¿de qué manera se puede explicar que una actividad cultural, a través de una comparsa que está ensayando, puede terminar en una represión? Es inentendible, porque en realidad no hay ley que prohíba de ninguna manera que la gente se pueda agrupar en los espacios públicos, sacando toda esa cuestión que respaldamos totalmente, que tiene que ver con el protocolo, con la distancia, etcétera, etcétera. Sacando todo eso. Ahora, diputado, hablamos de efectivamente una movida. Ahora, usted habla de la cantidad de gente que puede entrar en la plaza. Evidentemente que está el tema de los aforos, incluso en los espectáculos públicos, pero esa reducción que se hace en el número de personas y que usted la aplica a la plaza, es válida siempre y cuando se respeta una determinada distancia, ¿verdad? Como se hace ahora en los restaurantes o en los pubs, o en algunos teatros y funciones artísticas que respetan una distancia y bajan el aforo. Lo vimos también, por ejemplo, en las termas. Ahora, aquí había una movida aglomerada de gente y, como usted bien lo explicaba, llamaron los vecinos, la policía intervino, hizo un exhorto y la gente aparentemente no respondió al exhorto, es decir, no le dio pelota a la policía y ahí es donde la policía interviene, baja de los móviles para, básicamente, pedir que la gente se disperse, detiene a unas personas y la gente que está rodeando allí se resiste y ahí empieza el lío, ¿no? Bueno, ese es todo el relato que se hace desde el Ministerio del Interior. Si yo hiciera, por esa misma vía del análisis, que los hechos hayan sido así, bueno, el Ministerio del Interior tiene equipos de negociación, tiene gente especializada para actuar en situaciones donde se debe acercar, se debe tener empatía desde otro lugar. Por eso digo que en ningún caso los puede cerrar que pueda terminar en represión, porque ¿sabe qué? Nosotros entendemos que tiene que cuidarse la gente por sí misma en los espacios públicos y entendemos que las aglomeraciones deben ser, de una u otra manera, en el entendido de decir, bueno, si estoy con mi familia, sé que estoy cuidado, tengo determinada distancia. Ahora, nosotros no tenemos claro si esto fue así, si no había distancia. Ese es un relato que nos dicen. Pero más allá de eso, Nicolás, no puedo entender cómo este tipo de movidas, que son, insisto, culturales, puedan terminar con represión y con 11 personas presas. No se puede entender. Acá hay algo más que está faltando en el relato, que es el lineamiento que hay para la actuación policial. Porque el policía actúa, porque hubo una denuncia, porque fue y hay una directiva. Y esas directivas políticas claramente hoy están en crisis. Yo no recuerdo en los últimos 15 años una crisis mayor del Ministerio del Interior, como es la ida de Herode Ruiz hace unos días, de la manera que se fue. Hay una crisis política y de conducción, por eso en el tuit nosotros decimos que el ministro debería renunciar. En condicional lo planteamos, porque los espirales de violencia tienen un comienzo y un final. Y sabe qué? La violencia hay que pararla antes. Esta espiral de violencia que se está dando, que también se dieron algunos hechos que denunciamos en piquetes, en conflictos sindicales, llegada de la policía a dispersar campamentos de los trabajadores, es algo que previmos y que lamentablemente en pocos meses se nos está dando la razón y va a traer problemas. No hay forma de tratar la pandemia generando estos hechos que realmente hacen que la gente tenga miedo a quien debe cuidarlo. Hace que la gente vea un patrullero y realmente no se sienta protegido. Y eso es culpa de la conducción. Acá se paró claramente la policía que actuó por orden. Entonces, en ese relato, aún haciendo ese relato y en el análisis del relato que hace el Ministerio del Interior, no hay forma que me convenzan que puede terminarse de esa manera con una represión, cuando además todos vimos imágenes. Y acá no hay que estigmatizar. De otros lugares del país donde había aglomeración, y donde de ninguna manera se actuó, ni siquiera para pedir precaución. Entonces, creemos realmente que el Ministro del Interior está confundiendo su actuación, que debe tener en su equipo gente que pueda manejar de otra manera estos temas y no de la manera del choque. Diputado, usted justamente estaba haciendo mención de esas imágenes que están en análisis en este momento también por parte de Fiscalía. Mi pregunta es, de llegar a determinarse de parte de Fiscalía de que lo sucedido está dentro de lo comprendido, dentro de lo que sería un protocolo normal policial, como lo dijo el Ministerio del Interior, ¿cambia en algo esa visión que tienen ahora y ese pedido de que debería renunciar el Ministro que están haciendo ahora? En realidad, ese fue a título personal, esto lo he aclarado en todos los medios, el debería es una cuestión condicional y personalmente no tengo ningún problema si los hechos lo demuestran en cambiar alguna de mis palabras, pero acá no se trata de eso, ¿sabes? Se trata de cómo empezó esta espiral, de cómo empezaron las situaciones en los conflictos sindicales, de qué manera la policía en cada acto que hay de los trabajadores se llega, se pone en valla, eso es una actitud que no coopera. Y insisto con esto, porque no sé si ustedes lo han manejado en alguna noticia, tengo entendido, el Ministerio cuenta con un equipo de negociadores, de hecho hace unos meses recuerdo alguna noticia de una persona que estaba trincherada y haber trabajado el equipo en una situación grave y extrema que nada tiene que ver con esta bien. Diputado, justamente usted piensa que esta gente estaba atrincherada, que se estaba resistiendo, porque si apela a un negociador, yo entiendo lo que usted dice, pero estamos hablando de una comparsa que estaba allí haciendo la movida del candombe y de la música a las dos de la mañana y la barra estaba toda junta. Era antes de las doce. Eran antes de las doce y cuarto, Nicolás. Altas horas de la noche, pero mi pregunta pasa por... Víspera de un feriado, ¿verdad? Además. Claro. No era a las dos de la mañana. A ver, yo... Eran once y cuarto. Quiero que me lo tome estrictamente, le voy a preguntar. ¿No fue exitoso el procedimiento? ¿No se separó la gente que estaba poniendo en riesgo la salud? No, no. ¿Cómo que no? Fue calamitoso el procedimiento. ¿Pero y por qué? Lo que se entendió... ¿Pero cuáles son las consecuencias más allá de los tres policías heridos? Pero, Nicolás, lo exitoso hubiese sido que de una u otra manera las partes hubiesen llegado a un acuerdo porque no hay nada que impida... Yo insisto con esto porque si no parece que partimos de puntos diferentes. No hay nada que impida que una comparsa esté en un espacio público o que la gente vaya a los espacios públicos. No hay toque de queda en el Uruguay. No hay un escenario de esa manera. Es más, si hay algo que el gobierno se saca provecho y yo comparto es que aquí no hay una cuarentena instalada. ¿Saca provecho? ¿El gobierno saca provecho porque no hay cuarentena? Bueno, es una de las cosas que plantea que el Frente Amplio en su momento ha dicho de plantear algún tipo de cuarentena y el gobierno plantea que no tomó esa decisión y que va a seguir hacia adelante. Bueno, si va a seguir hacia adelante tiene que manejar las cosas de otra manera. Hablando de seguir hacia adelante porque estamos con poco tiempo pero desde ya le agradecemos. La movida de las comparsas realmente se ha hecho en los últimos años notable. En Montevideo ha habido, yo diría en los últimos capaz que 10 años, un resurgir del candombe a todo nivel, comparsa por todos los barrios, lo cual es notable. Llegó la pandemia y evidentemente que la movida de las comparsas es de las cosas que complican porque en su sentido de festejo y de expresión artística está estar todos juntos. ¿Qué le recomienda a usted como diputado? ¿Qué es lo que le gustaría ver? Porque eventualmente si bien no es lo mismo y de candombe no sé mucho, puede ser que haya alguna movida de comparsa pero respetando distancia, ¿verdad? Es eso lo que tú terminás de decir. ¿Qué es lo del sentido común? Yo no sé quién para aconsejar, pero como hay que tomar medidas y se puede de una u otra manera tomar distancia y tener esta actividad, ahora, ¿quién le dice a ustedes y a mí que esto no estaba sucediendo? Ah, claro. Entonces, ¿qué era? ¿En ruido lo que molestaban o era una preocupación por la pandemia? No queda claro, Nicolás, yo creo que con esta última pregunta tú mismo estás dando parte de la razón. ¿Por qué no puede ensayar una comparsa con la distancia que se debe? ¿Por qué no? Esta cual, yo creo que plantear una renuncia política de la envergadura que usted plantea, bueno, por supuesto que es parte de la política, pero creo que debería empezar a trabajar con la gente de la movida cultural del candombe para ver si se puede armar algo más sensato? Evidentemente, que hacer la movida como se hace hasta ahora no se puede, ¿no? Por la pandemia, Va para nueve meses este gobierno. El 15% del tiempo de gobernar le está pasando. Le queda el 85. No hay cambios. No hay cambios en los robos, no hay cambios en los homicidios, no hay cambios en el abigeato. ¿Cuál es el cambio que se quiere demostrar? Justamente, también hoy senadores van a estar definiendo sobre las 5 de la tarde un posible llamado a interpelación por los temas que usted mencionaba. ¿Piensa que puede ser una instancia como para avanzar en estos temas que usted está planteando? Esperamos que sí. Esperamos que se pueda dar esas instancias porque, indudablemente, acá, lo único que se puede hacer es mejorar y cortar el espiral de violencia. Yo creo que esto lo he repetido tanto que quiero que quede claro. El espiral de violencia, cuando llegue y se corte el hilo, se va a cortar por el hilo más fino. Y eso es lo que no queremos. Ahora estamos planteando los temas. Desde la campaña electoral que se planteó, veíamos que era un camino equivocado. Luego de la LUC, en la discusión de la LUC y ahora. Entonces, a tener en cuenta estos llamados de atención. Gabriel Otero, diputado por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos y, bueno, seguramente a las próximas horas habrá más novedades sobre este tema. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Cortifast apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección. Coloca los mejores motores con solo un botón, tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina y es un trabajo de albañilería. Escuchen. Cortifast reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800-2678-CORTIFAS.COM.UY A 10 minutos, nada más, de las 3 de la tarde nos vamos a la primera pausa. Nicolás, hoy tenemos muchísima información, muchos entrevistados en la tarde en casa, así que nos vamos volando. ¿Te parece? Ya volvemos, ya volvemos. 21 grados tenemos hora de temperatura y debo decirles que tengo el privilegio de estar todas las mañanas en la calle desde muy temprano. Esta se llevó el aplauso, el top 10, el top 3 de las mejores mañanas de lo que va del 2020. Temperatura, cielo, totalmente divino y ¿sabe lo que hice? ¿Qué hizo? Sacar a relucir mi melena. ¡Qué bárbara! ¡Qué melena! Aproveché los rayos del sol porque llegó el momento de renovarse con Plus Bell, compartir lo mejor de vos porque dar lo mejor está en nuestra esencia. Descubrí el nuevo Plus Bell Esencia en sus 3 variedades, pelo largo, saludable, para tenerlo fuerte y sano. Control Freeze, pelo fácil de manejar y sin freeze. Restauración, pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plus Bell Esencia. Compartir es lindo. Usted también puede, ¿eh? Por supuesto. Renovarse. Por supuesto. Renovarse es vivir. Totalmente. Bueno, estábamos hablando ya en los avances que estamos viviendo un momento muy especial con uruguayos en el exterior que quieren retornar por algún motivo, por alguna excepción, pero también extranjeros que quieren hacer lo mismo y necesitan realizar diferentes trámites. Desde hace algunos días ya está funcionando el trámite online justamente para poder ingresar a Uruguay por motivos excepcionales y es un trabajo arduo porque justamente el trámite es nuevo, antes se realizaba por correo, hay un equipo de personas trabajando en ese mérito para tratar de ir canalizando toda esa cantidad, ese volumen que crece a medida que avanza la pandemia y también que se acercan las fiestas, por eso estamos con Soledad Sánchez, es coordinadora administrativa de la Dirección Nacional de Migración para que nos cuentes de qué se trata este trámite, qué es lo que pasa, por qué se pide con estos trámites especiales poder venir a Uruguay, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, la verdad es que hemos tenido una demanda importante, sobre todo desde que se implementó el nuevo trámite en línea a partir del pasado 26 de octubre, ya se venía trabajando las autorizaciones, ustedes saben que el decreto que establece el cierre de fronteras fue previsto el 24 de marzo pasado y desde allí que es que se nos solicitan las distintas excepciones que se prevén tanto en el decreto 104 del 2020 como en el 159 del 2020 y son excepciones para aquellos extranjeros que no residen en Uruguay, eso es lo primero que tenemos que aclarar, un ciudadano extranjero que tenga residencia en Uruguay y por tanto tenga su documento uruguayo puede ingresar a Uruguay sin tener que hacer esta autorización seria. Eso es importantísimo, los uruguayos que son uruguayos que viven en Uruguay no tienen que hacer nada de esto, no tienen que hacer. Es para extranjeros. Es para extranjeros. Nos han consultado mucho los casos... Perdón, Soledad, y los uruguayos que viven en el exterior también. No, los uruguayos si tienen documento uruguayo no necesitan tramitar esta excepción, el uruguayo siempre puede ingresar a Uruguay si tiene que hacer la declaración jurada y demás medidas sanitarias. Eso sí. Pero eso todos en general también. Eso todos en general. Los extranjeros van a tener que hacer la declaración jurada a la cuarentena. Eso corre para todos. Eso es para todos en general. La autorización de ingreso es solo para extranjeros que no tienen residencia en Uruguay. Nos han llegado mucha consulta, por ejemplo, de ciudadanos uruguayos que no tienen su cédula de identidad o documento uruguayo vigente. Por ejemplo, un uruguayo que reside en el exterior y se le ha vencido su cédula. Estos casos lo que tienen que hacer es acercarse al consulado de uruguayo en el país de origen a efectos de tramitar una constancia que les permita avalar que tienen su nacionalidad uruguaya. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los hijos de uruguayos. Sabemos que por la ley 16.021 un hijo de un uruguayo es un uruguayo también y si no tuvo el tiempo de tramitar todavía el documento puede acercarse al consulado y allí le van a emitir una constancia. O los nietos de uruguayos también por la ley 19.362 están en la misma categoría. Es decir, que estas personas no necesitan tramitar esta autorización. Es solo para extranjeros que no tienen residencia, es decir, no tienen documento uruguayo. Y tienen que estar, por supuesto, dentro de alguna de las causales que prevén estos decretos que mencionábamos y que son las más frecuentes. Puede ser por reunificación familiar. Un extranjero que tiene a su pariente o familiar más directo viviendo aquí en Uruguay puede ser un residente uruguayo o un familiar uruguayo. ¿Estamos hablando de familiar de sangre? Porque ahí entra un terreno turbio que es, por ejemplo, las parejas con cuántos años. Sabemos que por lo general se establece un plazo de cinco años, por ejemplo, en caso de concubinato. ¿Cómo es ese tema que es medio escabrazo? Exacto, sí. En realidad, lo que establece el decreto es la reunificación familiar como la define la propia ley 18.250 que es la ley de migración que es con padres, hijos menores o mayores con discapacidad, cónyuges o concubinos. En el caso de los concubinos, sí se va a lo que establece la ley de concubinato aquí en Uruguay que es un periodo de cinco años de convivencia o de relación de pareja. Esto lo pueden certificar mediante la declaración judicial del concubinato o bien un certificado notarial acreditando esta situación. Sí es cierto que hubo un pedido de aquellas parejas binacionales que no llegaban a completar estos requisitos, sobre todo el del tiempo, de los cinco años de esta relación y bueno, se le planteó a la Cancillería este pedido está todavía a estudio, veremos si se lo incluye por una nueva normativa como una excepción, un vínculo menor o si se establece alguna disposición, pero por ahora sigue siendo con este vínculo de los cinco años que deben acreditar. ¿Qué números se están manejando hasta ahora? Bien, hasta ahora tenemos un total de 25.000 aproximadamente ciudadanos extranjeros que hayan ingresado con el anterior trámite habíamos tramitado unas 11.000 autorizaciones desde que está el nuevo trámite en línea desde el lunes 26 de octubre alrededor de 2.600 solicitudes fueron realizadas de las cuales llevamos aprobadas alrededor de 470, hubo 676 que fueron denegadas y el resto se encuentran en trámite ya sea porque fueron observadas por los funcionarios y devueltas al ciudadano a efectos de adjuntar mayor documentación probatoria o a efectos de hacer alguna aclaración y el resto también puede ser que estén en proceso por parte de nuestros funcionarios para elevar a la firma. Eso estábamos comentando también, trabajan con 10 funcionarios y lógicamente ha sido una luz de solicitudes por la situación excepcional y hablábamos también de la llegada de las fiestas que muchas veces amerita el deseo de muchos extranjeros que tienen afectos querer venir a Uruguay. Ese es el punto de cuando ya la pandemia transcurrió tanto y se viene el verano y las fiestas que son motivo para muchos uruguayos que están en el exterior o extranjeros que quieren reunificarse el momento es ahora. No me quedó clara la cifra, ¿desde que arrancó la pandemia ingresaron 25.000 extranjeros? No, ingresaron más porque ahí yo no estoy contando los que son residentes que no iban por el trámite de excepción. O sea, ¿son extranjeros residentes en Uruguay? Los 25.000 son los que no son residentes que tramitaron de algún modo este trámite de autorización que es para extranjeros sin residencia en Uruguay. Pero uno fue por correo, o sea, el trámite anterior y estos 2.600 son a través del trámite online. Ahí está, pero 25.000 me llama la atención que sea tanto. ¿Usted dijo 11.000 por el trámite anterior? 25.000 solicitudes, de los 11.000 fueron los que fueron autorizados. O sea que hay pendientes más de 10.000. Y algunas que fueron rechazadas. O fueron rechazados. Sí, sí, porque hubo muchos pedidos que, por ejemplo, tuvimos casos de propietarios que tenían propiedades aquí en Uruguay. Esta no es una causal que esté prevista en ninguno de los decretos, así que muchos de estos petitorios han tenido que ser rechazados en su momento. Es importante también que ha aumentado con el tema de la mayor conectividad aérea, por ejemplo. Exacto, sí. En un principio había muy poca conectividad aérea y sobre todo llegaban quizás algunos por tierra, argentinos, sobre todo, o brasileños que tenemos el límite fronterizo ahí seco, pero a medida que han aumentado las conectividades también aumentan los petitorios, sobre todo, como decía, las mayores causales que argumentan son las de reunificación familiar o pedidos laborales. ¿Cuáles son los mayores motivos de rechazo para que la ciudadanía directamente va a los extranjeros que están viendo y sepan, bueno, esto no amerita, me lo van a rechazar? ¿Cuáles han sido los más comunes? Bueno, sobre todo este caso de venir argumentando que tienen una propiedad en Uruguay o que son propietarios y tuvieron una avería que tienen que reparar. Ya sabemos que estamos ante una pandemia y el ingreso, lo establecen los propios decretos, debe ser un ingreso impostergable, es decir, una necesidad realmente urgente de tener que ingresar a Uruguay y que no pueda ser trasladada a otra persona que ya esté aquí en Uruguay. Estos casos, generalmente, de personas que son propietarias ya tienen un vínculo formado con distinta gente a la sociedad y pueden, de repente, poder contactar a alguien para que pueda solucionarles este tipo de problemas. Vemos que a veces no es necesaria la presencia de esa persona o muchas veces, por motivo laboral, una persona y quiere venir con el resto de la familia. Lamentablemente, se va a autorizar a la persona que tiene el vínculo laboral y luego, si esta persona sí realiza su correspondiente trámite de residencia, podrá solicitar la reunificación familiar correspondiente. ¿Qué pasa con quienes argumentan o, mejor dicho, piden refugio, los potenciales refugiados? Bueno, ellos también están dentro de una de las excepciones que establece el decreto 104. Es un derecho que tienen consagrado la ley 18.076 y es un derecho a la protección internacional. Entonces, fue expresamente, digamos, establecido en el decreto que pudieran seguir solicitando refugio. No hemos tenido mayores inconvenientes con ello. Hay algunas solicitudes, pero claramente disminuyeron muchísimo, sobre todo por esto que explicábamos de la poca conectividad. La mayoría de las solicitudes de refugio hoy en Uruguay son de ciudadanos cubanos o venezolanos y al no tener conectividad directa con estos dos países es como que se ha visto claramente disminuido el flujo de estas nacionalidades. ¿Pasa también que se rechacen esos casos por no quedar realmente comprobado que están en una situación de necesidad para ser refugiados? Exacto. Eso es un estudio que hace la CORE, la Comisión de Refugiados, que está integrado por distintos actores y quienes estudian el caso son los oficiales de elegibilidad, que es gente que está preparada por el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, para analizar cada caso, analizar la situación del país de origen y en muchos casos se ha tomado la determinación de rechazar el caso porque no argumentaba realmente tener una persecución o un hecho de violencia generalizada en el país de origen, sino que se trataba de migrantes económicos que tienen todo el derecho a migrar pero entran dentro de otra categoría migratoria no precisamente de refugiados. ¿Qué pasa, Sánchez, con el tema de la residencia fiscal? Porque, bueno, el gobierno aumentó las causales como para obtener residencia fiscal en Uruguay. Bueno, eso ha generado toda una discusión política. Pero, estrictamente lo que refiere a la dirección de migraciones, ¿cómo se está viendo esto? ¿Hay argentinos que han pedido residencia fiscal? ¿Cumplieron y pueden venir? ¿Cómo es el...? En realidad, lo que establece el decreto es que pueden ingresar quienes tengan residencia en Uruguay. No aclara qué tipo de residencia se refiere, si es residencia legal o residencia fiscal. Así que entendemos en un concepto amplio que quien ya haya aplicado a la residencia fiscal y la misma haya sido otorgada por la dirección general de impositiva podría ingresar dentro de este literal que permite a los residentes. La realidad es que la gran mayoría de los que tramitan una residencia fiscal ya son residentes en Uruguay, así que de todas maneras podrían ingresar porque en muchos países, el claro ejemplo es Argentina, para poder darles de baja a su residencia allí para la FIP, le solicitan que tengan la residencia legal en Uruguay. Ni siquiera residencia en trámite, ya la residencia legal concedida. Entonces, en ese sentido, sí se han aumentado las solicitudes de residencia. También recordar que las residencias permanentes de todos los nacionales del Mercosur no las tramita la Dirección Nacional de Migración sino la Cancillería. Esto fue una disposición del año 2014, la ley 19.254 le sacó esta competencia a la Dirección Nacional de Migración. Lo dice con un poco de nostalgia. No, no, para nada, ya va a estar nada. Para abajo no. No, sí, sí, sí. La verdad que fue para no atrasar tanto estos trámites de nacionales del Mercosur y también de familiares de uruguayos que esa competencia se le encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores y bueno, ellos son quienes están tramitando actualmente ese tipo de residencias. Siendo un poquito más lejos, sabemos que en los últimos años hemos sido destino de una corriente migratoria sobre todo de Centroamérica y de diferentes países que vienen por motivos económicos principalmente. ¿Qué está pasando con eso? ¿Hay consultas también? Sí, es como histórico que los flujos migratorios van cambiando de acuerdo a muchos factores, factores económicos pero sobre todo la estabilidad económica, jurídica y demás que ha demostrado Uruguay yo creo que lo hace tener un atractivo para distinto tipo de migración. Es cierto que desde hace un tiempo a esta parte se ha notado el incremento del flujo este latinoamericano digamos y regional también no solamente en Uruguay sino en todos los países de la región hemos participado en foros migratorios del Mercosur y todos los países de la región más o menos están recibiendo el mismo flujo de migrantes. Es una migración que es importante recibir porque estamos hablando de población económicamente activa es una migración de gente joven mano de obra activa como decía que además ayuda a los sistemas de prevención social sobre todo tanto los aportes al Banco de Previsión Social como a las distintas cajas profesionales la migración venezolana por ejemplo hay diferentes estudios que se trata mayormente de profesionales universitarios que luego de que puedan revalidar su título ellos están aportando también a las distintas cajas profesionales aquí en Uruguay que sabemos que es una necesidad que tenía nuestro país así que verlo de manera positiva por supuesto y bueno también la migración cubana que es una migración que aporta más que nada mano de obra al sector servicios que también es una mano de obra que no ocupaban mucho los nacionales uruguayos así que en ese sentido también se ha visto el beneficio desde ese punto de vista creo que verlo como algo beneficioso pero me refiero que me imagino que esa situación habrá cargado complicaciones en cuanto a quienes están acá como residentes y quienes quedaron y quizás hasta por esta misma situación quieren venir ese tipo de situaciones ¿se han dado más justamente por ese último flujo? no hemos tenido tantos pedidos de reunificación por ejemplo de estos familiares de los que ya estaban residiendo por lo que explicaba hoy de la conectividad aérea sobre todo la mayor colonia hoy que quizás sea de ciudadanos cubanos al no tener ese vuelo directo es como que se ha mermado bastante hemos tenido sí algunos casos y pedidos de solicitud pero eran de ciudadanos cubanos que ya estaban viviendo la región y bueno piden para reunificarse con su familiar aquí en Uruguay están llegando están llegando muchos mensajes todos con situaciones particulares bueno claro por ejemplo hay una televidente pregunta ¿es una excepción posible para solicitar el permiso de ingreso al Uruguay la necesidad de concurrir a firmar una escritura pública o sea de venir a Uruguay a firmar un documento? bueno en ese caso depende de la situación si se lo considera como un inversionista ha venido a invertir en la compra de un bien inmueble va a necesitar el aval en este caso de la división de inteligencia y promoción comercial de la cancillería la DIPSI va a tener que primero contactarse con esta autoridad para poder conseguir ese aval y luego poder hacer el trámite en línea como una excepción por inversión o sea que en ese caso no tiene que venir lo que se le avala es hacer la firma online no se le avala en línea a decir que esa persona tiene la necesidad de ingresar a Uruguay porque por ejemplo se lo puede considerar como un inversionista si tiene ese aval de parte de la cancillería puede hacer el trámite en línea y se le autoriza el ingreso al ingreso el trámite en línea del nuevo trámite si lo que está previsto como una excepción es en el decreto 104 cuando tienen que hacer un trámite judicial una citación judicial aquí en Uruguay simplemente en el trámite en línea adjuntan ese documento judicial donde lo citan con una fecha para concurrir y eso si se permite como una excepción también hay otro mensaje dice ¿por qué piden partida de matrimonio si se casaron en Uruguay? partida de matrimonio desartificada la partida de matrimonio en el caso de que esté registrada aquí en Uruguay no lleva apostilla supongo que se debe referir a esto la apostilla es para los documentos extranjeros no los uruguayos o sea que si se casan en el extranjero y uno de los miembros de la pareja es uruguayo puede ingresar pero tiene que tenerla tiene que presentar la partida de matrimonio apostillada apostillada una más que llega que dice ¿qué pasa con las personas que ya tenían iniciado el trámite de reunificación familiar? ¿se debe referir a antes de la pandemia o antes del trámite online? en realidad si se refería a antes del trámite online ya han sido evacuados todos los trámites que nosotros teníamos pendientes ya se han o rechazado o admitido en este caso tal vez sea alguno de los correos que por esta razón de que a veces se desbordaban las capacidades de los correos electrónicos de la persona o mismo de la propia dirección tal vez no le llegó una respuesta en este caso le diría que haga el nuevo trámite en línea que es muy sencillo lo único que va a tener que hacer es adjuntar la partida que acredita el vínculo correspondiente aprovechemos para contarnos paso por paso cómo es el nuevo trámite porque para muchos es totalmente nuevo y ya puede hacerlo esta sí, sí, sí en realidad es ingresar al portal del estado es www.tramites.gov.uy allí lo primero que les aparece es un buscador de trámites y pueden buscar el trámite este que se llama autorización de ingreso excepcional a Uruguay simplemente poniendo la palabra excepcional ya es el único trámite que lleva esa palabra así que es lo más fácil para buscarlo exacto y le ponen iniciar trámite en línea y ahí se le va a desplegar primero una pantalla con la cláusula de consentimiento informado para que nos permita compartir los datos personales con nosotros luego le pide que complete los datos personales de nombre domicilio documento le va a pedir que adjunte una imagen de su documento frente y dorso o si es pasaporte la hoja de información donde está la foto y luego le va a desplegar cuál es el motivo de la solicitud que allí se van a desplegar los distintos literales del decreto que permiten el ingreso excepcional a Uruguay una vez que por ejemplo selecciona reunificación familiar supongamos le va a desplegar un segundo ítem que le va a decir bueno adjunte con quién se va a reunificar y ahí los posibles vínculos que puede acreditar si supongamos adjunta que es con un hijo le va a pedir que adjunte la partida de nacimiento de este hijo y el documento de identidad de este hijo para poder corroborar la partida que se trata de la misma persona es simplemente que eso luego le va a finalizar y el trámite automáticamente viene a la bandeja de entrada de los funcionarios de migración que lo estudian y en caso de corresponder es elevado para la firma una vez que está aprobado a la persona le llega el mail de contacto que puso en el formulario el certificado que cumple con todas las medidas de seguridad es un certificado que contiene el nombre de la persona el número de documento se le dice que está autorizado a ingresar que es válida por única vez es decir una vez que ingresa ya cumplió su ciclo tiene una vigencia de 30 días por eso decimos que no lo hagan con tanta antelación un mínimo de 30 días si tiene que tener y tiene un código QR para que las autoridades puedan verificar que se trata efectivamente de un certificado válido y una dirección de URL también para verificar la validez por esos mismos 30 días más o menos cuánto tiempo pasa en promedio entre el momento en que uno ingresa a ese trámite y que se da una respuesta y más o menos 5 días hábiles 10 días pedimos que lo hagan con anterioridad porque si hay alguna observación en el medio y que tenemos que se da igual con el ciudadano exacto para que tengan tiempo de poder salvar las observaciones que podamos hacer hay un par de preguntas más en realidad hay varias pero vamos a elegir alguna puede ingresar a Uruguay mi esposa legal con pasaporte lituano dice este televidente yo soy ciudadano uruguayo mandé la petición al Ministerio del Interior pidiendo autorización de ingreso excepcional pero no hemos tenido respuesta bueno le diría que haga el trámite en línea ahora que le va a brindar un código de seguimiento que es muy transparente tanto para él como para nosotros y va a poder ver en qué se encuentra su situación pero tiene derecho a hacerlo si por supuesto va a juntar la partida de matrimonio apostillada en este caso si se casó en el exterior si se casó en Lituania supuestamente y otro televidente pregunta por reunificación familiar ¿se incluyen hijos menores y mayores? hijos menores y mayores con discapacidad eso es lo que establece hoy por hoy el decreto los mayores que no son mayores no que esperen que hagan su trámite por su propia causa ese detalle que mencionabas no es menor que cuando uno hace el trámite en línea ya se despliegan justamente los motivos que autorizan si no está dentro de esos literales porque me imagino que muchos como está pasando van a preguntar pero y tal cosa bueno si no se despliega en esos literales igual está una ficha del trámite que es lo primero que tienen donde les explica exactamente cuáles son las causas por las que pueden pedir cuáles no y bueno y ante cualquier consulta también la dirección de migración puede responder el mail es dnm-medio consultas arroba m interior punto u punto u pueden hacer la consulta también en correo electrónico antes de iniciar el trámite si no están seguros de que abarque alguna de estas causales buenísimo porque siempre siempre queda alguna duda por el camino Soledad Sánchez coordinadora administrativa de la dirección nacional de migración muchísimas gracias por tu claridad y por tu tiempo porque seguramente muchos extranjeros y uruguayos también van a estar agradecidos con la información por favor estoy a las órdenes gracias a ustedes muchas gracias escuchen bien porque esto esto es genial llegó crédito uruguayo que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles entras en crédito uruguayo punto ui así como lo estamos diciendo crédito uruguayo todo junto punto ui y mandas un o podes también mandar un whatsapp son las opciones un whatsapp al 092 42424242 y allí te puedes llevar 20 mil pesos en 18 cuotas de 1900 pesos cada una en el instante pim pum pam llega el bolsillo crédito uruguayo ya está pronto para flotar porque es lo mejor que vamos a poder hacer es lo mejor que vamos a poder hacer si ciertamente que lindo adivino porque después de la pausa Maru Romano nuestra adorada móvil de esta semana va a estar nadando en aguas abiertas bueno ella no sé pero que nos va a contar sobre eso seguro vamos a la pausa y ya venimos seguimos disfrutando la tarde en casa ahora y siempre elegí productos uruguayos tenés opciones tenés calidad y tenés uruguayos que apuestan a su país día a día quedate con lo nuestro elegí consumir productos uruguayos así como estas empresas que dan lo mejor para defender tu país lácteos pipos de San José para todo el Uruguay frío pan 100% uruguayos sin conservantes productos porcinos los dos carlitos artesanos por naturaleza pastas congeladas la superior la mejor opción a la hora del sabor la veremos de traje de neopreno es más se usa traje de neopreno para nadar en aguas abiertas a esta altura del año capaz que no capaz que podemos ir con algo más liviano todo nos lo va a contar Mariana Romano que ya está pronta con este equipo Higgins de nado en aguas abiertas adelante Maru bienvenida buenas tardes para todos como andan estaría necesitando varias cosas una gomita de pelo para empezar porque el viento está tremendo y estoy tratando de acomodar el pelo para que se vuele para un lado solo y me deje hablar un abriguito porque a pesar de que el sol brilla intensamente en la capital acá en la playa está bastante ventoso en la jornada de hoy y bueno algunas técnicas para poder nadar que creo que con la jornada de hoy solamente no me daría así que por eso no me puse el traje de neopreno vamos a hablar de algo novedoso para nuestro país un entrenamiento en aguas abiertas algo que la pandemia hizo que se reinventara estos profes de educación física profe de natación y también preparador físico que han creado este equipo o Higgins que ahora vamos a conocer de que se trata tenemos parte del equipo algunos que pudieron venir hoy no es un día propicio Daniel Queipo para hacer esta actividad aquí en la playa hola que tal buenas tardes si verdaderamente hoy no es el día adecuado para practicar aguas abiertas pero igual gracias a varios de nuestros integrantes que pudieron venir a demostrar un poco el entrenamiento que nosotros estamos realizando a través de esto de la pandemia nos hemos reinventado y hemos formado un equipo donde enfocamos nosotros el entrenamiento de ánima de flow o conciencia animal mezclado al aguas abiertas básicamente lo que buscamos es enseñar a la gente a nadar brindándole técnicas simples para que se puedan desarrollar en cualquier parte de nuestro territorio donde tanta agua tenemos alrededor nuestro y bueno gracias a la pandemia digamos de esta manera pudimos armar este equipo y estamos enseñando a nadar desde que la pandemia comenzó ¿verdad? En un ratito vamos a estar hablando de que se trata el animal flow algo nuevo novedoso para nuestro país que ya tiene un tiempo en el mundo es una disciplina del mundo del fitness se puede decir ¿no? Sí, sí el animal flow ya hace unos 10 años más o menos que está dando vuelta en el mundo y bueno mi compañero que es el instructor el encargado de eso es el que lo está llevando a cabo acá en Uruguay y bueno nosotros queremos a través de los movimientos generar una conciencia animal y trasladarlo a su vez hacia el agua y que la gente pueda absorber otras técnicas y defenderse también en el agua por cualquier ocasión o simplemente disfrutar del nado que hoy podemos desarrollar en las playas ¿para qué tipo de personas está recomendado este grupo? ¿nadar en aguas abiertas? ¿aprender a nadar? yo reciente preguntaba fuera de micrófono ¿es gente que viene con una base de natación? no necesariamente no, no ni que hablar nosotros somos un grupo abierto enseñamos a nadar a la gente de cero las básicas de cero es decir a que la gente pueda disfrutar del agua y si puede ser con una buena técnica con una menor eficiencia de ejercicio de desgaste en el agua eso es lo que buscamos nosotros enseñar a la gente desde cero a que aprenda las técnicas de natación y ni que hablar de disfrutar de la playa ¿se necesita algo en particular para poder sumarse al equipo? me imagino que ficha médica al día sí, bueno ficha médica al día y nada en realidad aptitud y ganas es lo que buscamos y bueno después ni que hablar a veces el día se puede traer un traje de neopreno como hoy pero si no con una malla el agua ya está bastante templada y en base al entrenamiento uno genera calor y se puede meter al agua pero siempre también lo que buscamos no es meternos hacia adentro del agua sino que es en la costa en la orilla donde podemos realizar y corregir la técnica de nadar estamos viendo en este momento que en realidad son algunos metros nomás los que ingresan y desde ahí generan todo el entrenamiento ¿en cuánto tiempo una persona que no sabe nadar puede tener un nivel aceptable como para venir a la playa y nadar tranquilo? bueno nosotros más o menos lo que recomendamos es tener entre unas 15 y 20 clases para nosotros poder hacer un seguimiento y generarle las herramientas para que una persona pueda desenvolverse en el agua voy a hablar con el profe encargado de este nuevo concepto el Animal Flow lo voy a molestar que está en pleno entrenamiento a ver si podemos Leo ¿qué tal? buenas tardes Leonides López entrenador de Animal Flow contale a la gente que está mirando en su casa de qué se trata esta disciplina la disciplina viene ya ahora la patentaron también en un yankee Brian el apellido no me acuerdo yo la empecé a implementar ya cuando tuve una lesión de la espalda y eso mi idea era mejorar esa lesión ¿dónde aprendiste esto? ¿fuera del país? lo aprendí hablando con un australiano que juega al rugby y había conversando con él me pasó unos piques de dónde y eso de buscar un poco más también de esta disciplina y ahí fue cuando empecé a desarrollarlo un poco más ¿cuáles son los ejercicios que se realizan? ¿cuál es la técnica en concreto? por lo general empieza con una entrada de calor de muñecas más que nada porque pasamos de estar en una posición de apoyo normal de dos pies a pasar como si estuviéramos en cuatro apoyos en cuadripedia en esa en esa posición por lo general empieza a oler las articulaciones de las muñecas porque es lo que menos utilizamos con el peso del cuerpo y ahí vamos desarrollando después de esa movilidad de articular y eso empezamos con básicos ejercicios básicos que son en rotación en posición de cuadripedia rotación del eje después unas flexiones de cadera junto acompañando con la flexión de la rodilla y la misma extensión y ahí vamos desarrollando para llegar a poder lograr hacer la posición de lagarto cuando friccionas codo de un lado del otro avanzando cuando haces gorila por ejemplo imitaciones de esos animales que tratamos de trasladar al cuerpo más que nada es una disciplina que intenta conectar el cuerpo con la naturaleza intenta de conectar de ser exacto de tener una conexión consciente exacto de poder hacer esa conexión de naturaleza y el ser de cada uno pero al mismo tiempo ser muy muy consciente porque hay movimientos en los cuales no estamos acostumbrados podemos terminar un poco cargados empieza a doler un poco por lo general a veces la lumbar si no estamos muy acostumbrados de hacer y entonces hay gente que le empieza a doler la rodilla también porque hay ejercicios que son muy de presionar la rodilla pero son claro estamos muy acostumbrados a hacer ejercicios básicos de flexión extensión flexión extensión todo el tiempo y la idea de esta disciplina es sacar un poco esa moda de trabajo y implementar esta más natural ya tenemos que ir cerrando pero para aquella gente que esté interesada en esta disciplina y quiera asesorarse porque me imagino que no es para todas las personas hay que asesorarse bien si cada uno de los que quiera concurrir puede realizarlo se tienen que contactar con ustedes ustedes tienen un Instagram y también un Facebook que es Equipo O'Higgins así los buscan exacto Equipo O'Higgins estamos acá ahora en la playa en la playa Malvin estamos dando las clases para aquatrón y eso preparando a la gente para que se cope a salir a nadar estamos rodeados de agua y mucha gente a veces no sabe nadar y estaría creo que es incluso un poco de ayudar también a los guardavías que están siempre atentos y cuidando a la gente de que no esté en peligro perfecto muchísimas gracias vos gracias bueno continúa el entrenamiento así que si ustedes están cerquita aquí en playa Malvin y quieren pueden venir sumarse aprender un poco más de toda esta técnica con el equipo Higgins de lo que es el Animal Flow acercarse aquí que están todos los martes jueves y sábados en general en el horario de la mañana nosotros nos despedimos desde playa Malvin nos reencontramos mañana buena jornada para todos espectacular Mariana el Animal Flow le gustó me encantó me encantó te vio más de gorila o de lagarto y el lagarteo hay que interpretarlo bien un lagarteo activo ya me había gustado igual el otro lo que sabe que es lo que me encanta me quedé con una emoción después de ver Got Talent unas ganas de saber que va a pasar en la próxima instancia todas las veces más emoción así que el lunes que viene si ya pensaron que no se podía superar miren que sí porque se viene la tercera semifinal de Got Talent Uruguay llega una nueva gala en vivo y en directo con los mejores talentos del país y la decisión otra vez es tuya podés votar podés elegir ya mismo por mensaje de texto al 7020 con el nombre de tu participante favorito en esta semifinal participan atención Emanuel Oliveira Lucía Aramburu Tito Cabral Ballet Folclórico Aborigen Ricardo Líez Mechanic Boys Tamara Tauriño y Glamazon ¿cómo tenés que hacer para darle su voto? Bueno mandas un SMS con el nombre de tu favorito así como lo ves en la placa como estás viendo esa palabrita al 7020 solo el nombre de tu candidato con el nombre como lo ves escrito en la pantalla vota ya mismo a tu favorito porque las semifinales de Got Talent Uruguay el jurado sos vos y la decisión es tuya que responsabilidad que responsabilidad que bueno que está Got Talent compartimos propuestas de los anunciantes ya volvemos con más La Tarde en Casa que rico que rico creo que me animo y todo si claro que si claro que si para usted era como estar con el aroma acá en el estudio espectacular Lucía Soria vamos a recibir con mucho gusto por supuesto y con mucha preocupación al meteorólogo José Serra porque el tiempo está realmente espectacular en esta primavera para disfrutar el aire libre pero hay preocupación porque está faltando agua José Serra bienvenido gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes Nicolás Verónica que es lo que está pasando porque se habla de una niña que parece algo muy dulce muy simpático y sin embargo parece que nos trae algunos problemas que situación estamos viviendo desde el punto de vista del clima el estado del tiempo en Uruguay bueno dos situaciones diferentes el estado actual del tiempo es que tenemos un sistema de alta presión asociado al clima estable tiempo bueno que cubre el país ahora el comportamiento de la atmósfera en los últimos meses corresponde justamente a una variabilidad climática un tanto inusual si bien hay elementos que suceden en primavera en este frío estacional hay otros como el que venimos arrastrando desde el mes de noviembre del año pasado con déficit hídrico significativo donde en el mes de septiembre pasado tuvimos precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del territorio nacional precipitaciones que ocurrieron justamente al inicio del mes de septiembre y al final de septiembre pero tuvimos más de 20 días con ausencia de precipitación de lluvias y alta evaporación entonces Nicolás Verónica a mí lo que me preocupa es justamente estamos en un periodo donde la cantidad de horas efectivas de sol cada vez es mayor se amplía tenemos 4 millones de calorías por metro cuadrado por día que conllevan a una alta evaporación de la humedad de los suelos el déficit de lluvia la baja humedad de los suelos está perjudicando al sector agrícola ganadero no obstante no obstante estamos acercándonos a un periodo estacional donde generalmente suceden estiajes es decir el verano vamos lentamente aproximando a eso sumado a todo esto el advenimiento de un fenómeno natural recurrente que es la niña que conlleva a minimizar o acentuar el déficit hídrico en nuestra región así que es muy preocupante José el grado de preocupación ¿verdad? porque esto obviamente por lo menos se mitigaría con algo de lluvia ¿qué pronóstico tienes tú respecto a la posibilidad de alguna lluvia que sea significativa porque la que tuvimos hace un poco más de una semana fue bastante escasa y parcial no llegó a todo el territorio estamos mirando alguno de tus datos que nos habías anticipado y en particular el litoral norte está hecho un fuego ¿no? exactamente exactamente bueno lo que se prevé justamente es un mayor déficit de lluvias en la región norte y noreste del país a lo que queda de esta estación pero en lo inmediato no vemos por lo menos hasta el fin de semana precipitaciones significativas recién el sábado podemos tener algunas precipitaciones escasas sobre todo al sur del río negro en zonas costeras pero estoy hablando de precipitaciones que no lleguen tal vez ni a los 5 milímetros tengamos en cuenta Nicolás Virginia que Verónica perdón que tenemos una alta evaporación diaria es decir que si no llueve 40 milímetros hoy y siguen estas condiciones luego estables con cielos claros algo nubosos estos 40 milímetros se evaporarían en 4 o 5 días o 10 días es decir que lo que venimos acumulando ya lo vamos a sentir y mucho en este final de primavera e inicio del verano ahora no todo digamos estar tan mal vistos tengamos en cuenta que si bien nosotros podemos nombrar las dificultades que se van a encontrar en función de esta situación atmosférica también tenemos herramientas para mitigar y palear la situación en caso de que una incidiente sequía llegue a principios del verano antes de ir a eso que nos puede estar comentando brevemente ¿está la línea instalada en el Pacífico? ¿de qué se trata? ¿qué consecuencias puede traer? exacto es un episodio normal es un fenómeno atmosférico recurrente cada 3-7 años aparece con mayor o menor intensidad el enfriamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico frente a las puestas de Ecuador Perú en esa zona da lugar a que tengamos un episodio en esta región en nuestra latitud de ausencia de precipitaciones es decir que el vapor de agua justamente se traslada a otras regiones y esto es perjudicial tanto para unos como para otros tengamos en cuenta que la línea es el fenómeno que da lugar a ausencia de precipitaciones significativas en nuestra latitud en nuestra región y el niño justamente a una fase húmeda donde se instalan regímenes de inestabilidad que conllevan a altos volúmenes de precipitación así que es preocupante Es preocupante la situación José Serra muchas gracias y seguramente vamos a hablar de hablar por estas medidas que él planteaba respecto a bueno eventuales paliativos preocupante está muy lindo muy disfrutable pero se necesita agua en el campo sin duda muchísimas gracias a nuestro meteorólogo entonces uno de los que tenemos siempre ahí al piste con estas situaciones que preocupan porque es como todos unos muy contentos y los otros muy preocupados y ya nos vamos nos vamos para volver mañana hay mucha gente extrañando a Nano a Maggi se van a volver por supuesto así que nosotros estamos aquí con el gusto de acompañarlos como siempre nosotros somos equipo de cabotaje pero van a volver Maggi y Nano así que dentro de muy poco los vamos a tener de nuevo Nico muchísimas gracias por supuesto un placer como siempre pero hasta mañana los esperamos 14.30 chau 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 chau